¿Ya? 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 Que te adoro más Tampoco hoy me han mentido Que yo no te había extrañado Y hoy me estás aquí a mi lado Y hoy me estás aquí a mi lado No te dejaré para mí Yo me pregunto por qué Yo me quiero de amarte No ahora yo Tú me enseñaste a querer Con mucho fuego en la sangre Yo me pregunto por qué Yo me pregunto también No te puedes volar Porque somos dos amores Porque somos dos amores Que yo nací en tu vida Tú y yo Nuestro amor No te dejaré para mí No te dejaré para mí Yo me pregunto por qué No te dejaré para mí No te dejaré para mí No te dejaré para mí Yo me pregunto por qué, yo te pregunto también, no te decano ya, porque somos dos amantes, porque somos dos amantes, que no me hacen olvidar, tú y yo, nuestro amor, nadie más, tú y yo. Tú y yo, con tanto pasillo, nos somos dos amantes, tú y yo. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí, miren muchachos, ahora sí.